La noche de luz, te nueve por la luna llena Mi primer beso de amor, escondido tras la puerta Mi promesa y yo, quisimos que sucediera Y allí mismo nació, esta historia verdadera Imagina que llamas al viento Para que te traigan un secreto Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Saber eso, pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Saber eso, pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Se metí al amor, siempre para visitarlo Pero cuando llegó, hicimos por desnudarlo Se sonró al pudor, cada vez que nos miramos Quiero muerte de amor, cuando ve que nos besamos Imagina que llamas al viento Imagina que llamas al viento Ahora que te traigan un secreto Te dice al oído que en el cielo Solo existe luz para tu cuerpo Saber eso, pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Saber eso, pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, pa' mi, na' ma' Pa' ti, na' ma' Evin os por el cielo, tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pase pa' mi Evin os por el cielo, tantos besos como estrellas Asoman con la luna llena Hoy la noche brilla mientras la música suena Pase pa' mi Son besos pa' ti pa' mi Na ma' Pase pa' mi Na ma' Pase na ma' Saber son pa' ti pa' mi nama, pa' ti pa' mi nama, pa' ti nama Saber son pa' ti pa' mi nama, pa' ti pa' mi nama, pa' ti nama Saber son pa' ti pa' mi nama, pa' ti pa' mi nama, pa' ti nama